Explotó una tubería de gas etano de Pemex en Guimanguillo, Tabasco. La explosión se presentó en la estación Paredón Pemex. Ubicada en la ranchería del mismo nombre, no se tiene reportes de víctimas. Realizaron el cierre de las válvulas. Hasta el momento se desconoce la causa de la explosión, informó en un breve comunicado al Instituto de Protección Civil. Sin embargo, ha trascendido de que fue una retroexcavadora la que habría provocado la ruptura del ducto. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas de Chiapas inauguró vialidades y un domo en la cancha de usos múltiples en la colonia Pluma de Oro y Nuevo Amanecer. Acompañado por el presidente municipal de Tuzla, Carlos Morales, resaltó que en Chiapas se trabaja de forma unida para que los recursos se puedan aprovechar de mejor manera. Conozco mucho el trabajo del presidente municipal, porque estamos juntos, estamos trabajando para consolidar la cuarta transformación de la vida pública de México. Porque ya era hora y tiempo que Tuzla Gutiérrez tuviera este tipo de obras para dar satisfacción. Esta es información de la Crónica Chapaneca. Soy Daniel Flores Meneses.